Me presento, soy Terco 9-2 en escenario, soy un exponente de mente que representa el barrio Así que atento que yo manejo el micrófono, domino esto pa' que no suene monótono Soy un criminal en cuestión de arte lirical, una pieza fundamental pa'l movimiento en general Esta altura hay que te asombre pues no es normal, por eso voy a demostrar un poquito de todo mi potencial Todos los que me conocen ya saben que yo lo he luchado, va a estar en el cupo donde estoy parado Que nada de lo que he ganado me lo han regalado porque he trabajado, por eso desde que he besado nunca me he parado Por eso se sabe que en el movimiento yo siempre voy a hacerte lo poquito respetado Toma las cosas con calma, que soy de los pocos que sienten el hip hop en las venas ya que la cultura la llevo en el alma Y si suelto mi estilo en todos los lugares compare para que suene muy potente tus auriculares Y si sepas que sueno de puta mare, raperito piraña tu pinta no me engaña ni tu maña De andar tomando coca cola con caña, por eso cantamos mal y un rapero es cualquier huevón Y si acaso no tiene tranquilo que voy a explicarte la situación Cualquiera que vista con su borraplana y fume marihuana con polo y un lomba bien ha hecho también su pantana Le va a dar la gana de gritar que es un gran rapero pero este pozoro hay que decirle maná Que no sea rana y que no la pegue de Tony Montana que el único blanco que tiene solamente es cana Esa rana Que no sea rana Y que no la pegue de Tony Montana que el único blanco que tiene solamente es cana Voy a poner un stop y enseñarte lo que es hip hop Y decirte que lo verdadero no se pide como cantante de pop No puedo sacar una glove pero saca pa' tu tiempo en el club Y si sigues con esa huevada de que eres rapero te dejaré y soy Son pocos los que de verdad saben que en la movida existen los payasos Que solo pretenden hacer cualquier cosa con la única meta que les hagan caso Te juro que da ganas de meterle un lapazo Para que sepan que en el movimiento no le van a dar más color por si acaso Tú piensas que yo me la tiro de vellón Pero no hay nada de eso pues solo con mi rap hago mover tu cuello Y eso te hace saber que cuando yo empiezo te apago por ser tan espeso y por hablar grueso Primo rimo y te dejo pálido como mimo Vimos, dimos y nos divertimos cuando rap le dimos Hicimos lo que quisimos y flow repartimos No nos fuimos, un rato la partimos y nos lucimos Tranqui yo siempre me mantengo relajao Sin apuro voy duro y te juro que me has potenciao De la vida salvaje un mensaje de alto voltaje Traje un rap sin maquillaje y sin flaje pa' que te bajes No sueno monótono, domino el micrófono Y soy un maldito para la música que en tu cabeza detonó Por eso escúchame bien que le voy a meter al cien Y si acaso tú quieres estilo tranquilo que voy a dártelo también De villa donde habita gente sencilla pero si es que chillan con todo se te escribilla Tus rimas que brillan y que te mostrán en una de rodillas Quédate en la silla que tengo letra y lo saco a cuchilla Por eso estoy seguro que de aquí tiraste camilla Porque mi liriga te pasa y tú ni ya Maldito tú sabes que no soy un boom boom Pero yo siempre te disparo y boom Tú quieres pegar para poder ir a Cancún Pero yo sueno bien viola con algo de rap sin usar autotune Es mejor que aguantes y te frenes Que para esto eres nene, nene Y entérate que haciendo hip hop nadie me detiene Me pertenezco al barrio y del barrio yo soy la voz Y ahora sabes que no es monótono terco 9-2